Saluda, cariño. Saluda. No nos aburrimos, ¿eh? Que va. No nos aburrimos en absoluto. Hora y media de retraso nada más. Nada más llegar. Pero yo tengo café, estar aquí. Piso cero. Fijo mierda. Eso de que te grabes mientras te metes algo en la boca que suelta cositas blancas es un poco especial. Que es una maricona, ¿eh? Acabo de mojar a Albi, una perra. ¡Ay, qué frío! Aquí hay mucho guiri. A los guiri los queremos porque no dan dinero. No dan mujeres. Porque las mujeres son un poco ronances. Y no se asfaitan. Pero no es la cuestión. A lo lejos vemos un Robertus marinus geius sirenidus. que está en proceso de apareamiento con una ameba marina. Un largo viaje. Sí, ha sido como tres minutos o cinco. Largo viaje. Con innumerables peligros. Sí, creo que había un alga. ¡Inumerables horrores! Sí, por un momento me parecía un peludo que me perseguía. Luego me di cuenta que era jodido barbudo este. Fue peor todavía. Let it flow, no let it be. Solo let it flow. Si Alvi te coge, no le dejas decir let it be. Let it be, let it be. ¿Dónde está el micrófono de esta mierda para taparlo? No, mejor no canto o si no me echa de coche. Sí, un poco. Pero una isla muy bonita. Si te gustan los putos desiertos de roca. No, 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 no.